Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo soy Dani Klos, bienvenidos y bienvenidas al canal. Seguimos otro día más aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, donde todas las cosas pueden pasar, donde todo lo bonito está por descubrir y donde estamos conociendo un montón de gente, un montón de experiencias, de momentos, que bueno, esta vez este viaje ha sido bastante escueto porque bueno, estamos en plenas vacaciones y ya sabéis, vine de México y tuve que irme y después aquí y después allá y extraño a mi mujer, entonces después de aquí me voy a ir y voy a volver. Como visteis en el vídeo anterior, pues estuvimos en el circuito. En el circuito nos encontramos con un amigo que tiene varios coches y que es un apasionado y bueno, pues yo creo que son coches de los que nos gustan a nosotros, así que si os gusta el canal y queréis ver coches y queréis disfrutar, pues ya sabéis que tenéis que estar suscritos si queréis, activar la campanita. Cada jueves y cada domingo publicamos un vídeo y hoy quiero presentaros a un amigote. ¡Eh! ¿Qué pasa? Javi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Javi Basi, que lo tenéis aquí en sus redes, en Instagram. ¿Youtube qué? ¿Dentro de poco o no? Claro que sí. ¿Sí? ¿Seguro? Pues bueno, pues aquí, canal de YouTube. Aquí estamos, estamos convirtiendo a toda la gente en YouTubers. Nos has traído un coche interesante, ¿no? Nos traje esta belleza. ¡Epa! Magnífico Mazda RX-7. Oye, tío, es la primera vez que voy a experimentar esto con un hombre. Es la primera vez que voy a probar o que me voy a subir en un rotativo. No lo había hecho nunca antes. Bueno, este es un 94 RX-7, third generation RX-7. Yo a este coche le puse el 99-Spec Front Bumper, lo importé, de Japón, que RPF-1s, que son muy ligeros, no pesan, son hechos para competencia. Luego le puse esos side skirts que son de 99-Spec también, no lo trajeron acá a los Estados Unidos. Airflown Spillator también. Todo es del 99-Spec look. El carro no vino con alerón, tendría que hacerle la instalación, los huecos. Claro. Y te da, te da, te da cosa. Pero luce muy bien el 99-Spec. Queda súper fino, súper sutil. No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que se ve hermoso, se ve fino, se ve muy sutil, muy sutil. Y bueno, le hice el personalized plate, como aquí usualmente lo hacemos en Miami. Ah, aparte tienes el negro, me encanta. Este es el que me quiero hacer yo aquí también. Con el Miami Hits. Sí, los Miami Hits, ¿no? Sí. También estéticamente. A ver, si os fijáis, tiene el alerón, es como más pequeñito y sólo viene en la parte, dijéramos, más atrás posible, pero queda muy bien, queda muy fina la línea esta de aquí detrás. También los escapes, has cambiado tubos de escape. Sí, correcto. Esta es Straight Pipe Racing Beat. Bueno, si revisamos el interior, tiene muchos componentes en fibra de carbono. Tiene la fibra de carbono aquí abajo. Y esta de aquí es Carbon Kevlar, ¿vale? Correcto. Esto se utilizaba muchísimo antes, en antaño, en la época de los 90. Hoy en día ya no tanto, que yo sepa, o he visto muy pocos coches, los pedales racing, los pedales de carreras, los asientos que no son originales. Los asientos son re caros, son re caros ajustables. Sí, sí, es un bucket, no es un semi bucket. Si os fijáis estos coches, la parte trasera, que podría parecer que tienen lugar o asientos, va a ser que no. Tiene bastante espacio. Tiene buen espacio. Mira, una cosa que me acaba de gustar mucho, que acabo de ver ahora mismo, es que llevas extintor. Correcto. ¿Fundamental en un coche, en cualquier coche? Fundamental, en todos mis coches tengo un extintor. Siempre. Pues buen espacio en la parte trasera, se puede guardar de todo. Queda espectacular desde aquí. Este coche ha sido modificado, con turbos mucho más grandes, que son dos de factoría, pero son más grandes ahorita. ¿Qué lo tienes, biturbo o single? Twin turbo. Ah, un twin turbo. Este carro es twin turbo, de fábrica. Tiene el intercooler mucho más grande. La batería fue relocalizada en la parte de atrás, para darle mucho más espacio a este intercooler. Es enorme. Aftermarket Intex, la barra, que es bastante refrigerado. Los pools también son modificados. Eso, más que nada. Igual este carrito de fábrica, es una bala. Cosas importantes. ¿Qué potencia da el coche? Está alrededor de los 400 caballitos. 400 caballitos. Se nota, eh. ¡Epa! ¿Los frenos son stock? Son ventilados. How much? How much? Yo pagué por este coche 45 mil dólares. ¿Qué dices? Eso lo es, sí. 45 mil pavos, tú. 45 mil pavos. Y va para arriba. Pero el estado está impoluto, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. No, esto es una inversión a corto plazo. Lo que te va a transmitir un coche de estos, no te lo transmite un coche moderno. Correcto. Los Michelin Supersport. Es un neumático que, para daily, va muy bien. Obviamente, si vas a un circuito, te recomiendo unos Pilot Sport Cap 2. Ok. ¿Este coche lo meterías en circuito? Lo pensaría. ¿Qué coche tienes antes para meter al circuito? ¿Sí? ¿El Porsche? Sí. O tal vez el RX-8. A ver, yo te soy sincero, yo no soy mega fan del RX-8. Le tengo cariño. Sí, claro. Es que para ti es especial porque es tu primer coche. Fue mi primer coche y lo conservo, le tengo ese... ¿Qué te digo? Cada vez que lo saco, lo cuido más que estos otros. ¿Sí? Sí. Aunque no sea tan valioso, pero... No, pero no por valor. A mí, a mí es que la estética me mueve más esto. Sí. Tech. Por favor, después de ti. 6 5 6 6 bueno pues ya estamos dentro del coche ya hemos salido los coches japoneses por lo que veo están hechos para el disfrute del piloto para todo para el piloto para el piloto orientado hacia ti como te das cuenta el dash está específicamente diseñado para el driver ves aquí en la puerta tengo mi aire acondicionado para mí el volante este es original este volante es del 99 este carro ha sido modificado para que luzca como el modelo 99 que nunca fue importado de japón en esa época de los 90 hoy día si lo puedes importar y le puse el front bumper ahorita vamos a verlo lo que es el tacómetro mira lo blanco que está en kilómetros pero está adaptado para millas noto también que el coche es como es duro tiene coilovers ajustable luego aquí tenemos escondiditos el bus control ok así que desde aquí ajustas todo lo que es el bus del turbo recto sopla así mismo y puedo ajustar la suspensión acá acá tengo unas en serio también puedes ajustar la suspensión desde por ejemplo de todos los coches que tú tienes cuál es el que más te transmite una conducción más deportiva más deportiva bueno tengo un porcentaje en su bonita que en realidad hace dos meses lo saqué y lleva más de un mes en el shop porque le estoy haciendo unos arreglitos así que tú eres de esas personas que no tiene el culo quieto nada nada yo puedo sacar un carro del dealer y enseguida hacerle algo mi papá mis tíos en colombia corrían rallies pues entonces a ti te viene de familia eso viene de familia correcto sí sí mi papá ese digamos que mi papá no era el conductor era el que iba caldado regañando y dirigiendo aquí para allá en pilas esto y lo otro a más de la válvula de descarga como si aquí lo tengo bajito el bus tranquilito a ver ahora estamos en tercera a ver pegaba un acelerón a ver cómo se siente este motor con lo pequeño que es este coche notas como como no para de subir el motor la transferencia de potencia es muy distinta a la de un motor de cambio eso te jala y tiene quinta y ya quiere una sexta porque quiere más si quiere más este coche aparte bueno es bastante ruidoso desde dentro en el coche hace bastante bastante ruido los escapes son modificados ya lo hemos visto tiene para el coche el coche está muy modificado digamos que este este coche es uno de muy pocos el color en particular las millas las muy pocas millas que tienen casi unas 50 mil millas casi casi siendo 94 se puede decir que es muy raro conseguirlo en estas condiciones yo duré casi unos tres años buscando este carro para encontrarlo para encontrarlo en estas condiciones específicas este carro lo hizo pérez racing que es un shop muy reconocido nacionalmente especializado solamente en rotativos en papeles y en records tengo una caja así de inmensa desde el día uno de todo lo que se le ha hecho siempre me ha gustado el rx7 a mí siempre de toda la vida estoy buscando un rx7 en japón porque porque quería importármelo pero para hacer drifting sobre todo aparte me atrae mucho que este rx7 en concreto por lo que hemos dicho antes volante a la izquierda se ven pocos también con volante a la izquierda correcto y bueno a ver este coche como daily no como daily no es un coche de mucho cuidado es que es eso el mantenimiento de estos coches es si bueno este carro está ya dice está hecho para guerra ya está estoy por él está diseñado para que le pasen los modelos bien si quieres sí para darle duro la dirección es dura tiene a veces el bien tiene tampoco no tiene nada ni tracción es puro es como yo os he dicho en mis vídeos muchas veces cuando me voy con los bmw antiguos míos es como que te lleva a otro tipo te cambia el mindset te transporta a otro tiempo correcto el estilo de conducción venga pues my turn ahora me encanta este tipo de coches pues el tacto del embrague también lo noto lo noto muy muy suave me pensaba que iba a ser mucho más más como como más racing qué gustito me encanta este embrague enseguida a la que entra a la que sopla es como responde el mismo si dejas mucha gente que lleve el coche no creo que eres el primero además de mi papá a mi papá si le suelto los carros todos cerrados me fallan los frenos si tú haces el hill and tow sabes hacerlo no y cuando voy a frenar frenas fuerte y haces y entonces el engrana mucho mejor mi n-22 en el m3 se hace los pops and banks y cuando dejas todo 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 estoy todo el día todo el día y me encanta la posición de conducción el volante sí que es verdad que mejor así moderno correcto esa parte también está está se nota que la calidad y el trato que le das al coche es sublime siempre sublime siempre consume el coche es una máquina de consumir no así mismo es así mismo cada día que sales le pones gasolina cada día que salgo le pongo gasolina hago premix con un aceite especial que se hace en una mezcla hago una mezcla con un aceite especial que lo que hace es que mantiene los apex seals limpios porque tienden a ensuciarse en estos carros y recuerden estos son los pistones son rotores ya claro es que es eso es muy distinto a mí me encantaría un día enseñar cómo es un motor rotativo sí señor sabes y cómo funciona si yo también me gustaría aprender si los en unos comunos doritos que giran esa es la mejor descripción que podemos qué bueno qué bueno oye tío pues pues muchas gracias un placer hermano cuando quieras vamos a hacer vamos a hacer unos burn out ahora sí bien bien así me gusta la gente que se atreve que se atreve bueno niño oye mil gracias oye chicos bueno espero que os haya gustado aquí tenéis como os he comentado antes las redes de javi javi basi tiene más coches tiene el datsun tiene el rx 8 tiene el porsche vosotros podéis poner qué coche queréis para mí es un honor siempre que vengo aquí pues poder conocer cosas distintas y bueno pues a partir de aquí vosotros decidís apoyar el vídeo darle su like seguir el canal y nos vemos en el próximo vídeo